El bumerán, un objeto rodeado de un aura de misterio y maravilla, es un ejemplo perfecto de las proezas de ingeniería del hombre primitivo. Aparentemente, un simple trozo de madera, su capacidad para regresar al lanzador lo ha convertido en objeto de asombro para los científicos durante siglos. Hoy, gracias a un estudio en profundidad, la teoría del vuelo del bumerán hecha por tierra viejos mitos, convirtiendo los milagros en fenómenos físicos comprensibles. El trío del vuelo. Lanzamiento, rotación, resistencia del aire. El vuelo del bumerán es un ballet de física en el que los bailarines principales son el impulso inicial del lanzamiento, la rotación estabilizadora y la resistencia del aire. Esta interacción crea complejas trayectorias de vuelo que hasta hace poco eran un misterio. Los aborígenes australianos, que han estudiado estas armas durante generaciones, dominan el arte de controlar estos elementos instintivamente, alterando con maestría el ángulo y la fuerza del lanzamiento. Búmerán en casa. Una clase magistral de física. No todo el mundo tiene la oportunidad de experimentar un bumerán real, pero incluso con un simple análogo de papel se puede tocar este arte. Crear un bumerán en miniatura con papel normal y aprender a lanzarlo en casa abre un fascinante mundo de aerodinámica a todo el que lo desee. Si nos fijamos en las pruebas históricas, descubrimos que el bumerán no era prerrogativa exclusiva de los guerreros australianos. El objeto se encuentra en todo el mundo, desde la antigua India hasta reliquias asirias. Sin embargo, la singular forma de hélice de los bumeranes australianos les confiere la capacidad de tomar trayectorias especialmente intrincadas y regresar al lanzador, convirtiendo cada lanzamiento en una muestra única de física y arte. El bumerán como símbolo de innovación. La historia del bumerán no es solo la historia de un arma antigua, sino también la de la continua búsqueda humana por comprender y aprovechar las leyes de la naturaleza. Desde las primitivas herramientas de caza hasta la moderna investigación aerodinámica, el bumerán sigue siendo un recordatorio vivo de que nuestros antepasados no solo eran supervivientes, sino también innovadores cuyo legado sigue inspirándonos hoy en día. Y ahora, como prometimos, las instrucciones para crear un sencillo bumerán en casa, una representación de la física y el arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!